Cantaba la flor de Dalia Iba entendiendo la trampa pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves por distintos horizontes No le faltaba el billete al rayo de Sinaloa Los amores les sobraban a la modesto Yupita Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no atañe su celular Que el domingo baja un ave en el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Contra el balazo del super Terminaron aquel baile El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayito cayó en Tijuana A tiros lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava A otro hermano mataron Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina las va a cobrar